Hasta ahora se han registrado en la región de los lagos 28 incendios, 12 de los cuales se han producido en las provincias de Yanquiwe y Chiloé, 2 en la provincia de Osorno y 2 en la provincia de Palena. El total de hectáreas afectadas supera las 55, siendo el más complejo el que afectó a 30 hectáreas de vegetación en la comuna de Portomón, donde el trabajo de bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional fue intenso. Lo más preocupante de estos pocos, según el director regional de CONAF, es el grado de contaminación que genera. Este año hemos tenido una alta precipitación en condiciones normales, lo cual ha permitido que la vegetación, principalmente el espinillo ulex, crezca. Tenemos una masa de vegetación bastante densa, pero también bastante húmeda, lo que significa que si producto del fuego, cuando se empieza a quemar, se tienen que quemar todos los productos químicos que contienen y eso es a altos contaminantes, principalmente el particulado fino, el que daña más a la salud. Juvenal Mosknik, jefe del programa Manejo del Fuego de CONAF, dijo que otro tema al que se le debe prestar mucha atención es a los incendios subterráneos. Y ese tema es que nos complicaría si tenemos nuevamente, como está pronosticado, un verano seco y podríamos tener estos pequeños focos de incendios que se fueron rápidamente controlados y extinguidos, pero siempre va a quedar el remanente bajo las raíces y pudieran generar incendios forestales residuales. Estos incendios son solapados porque no emiten humo, hay todo un tema que permite una propagación sin presencia, incluso de presencia de calor sobre el suelo. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que actuar en estos incendios justamente con la extinción definitiva del incendio y remoción de todo el material en combustión, de tal manera que el incendio quede absolutamente frío y no tengamos esta situación. Sería la mayor vulnerabilidad nuevamente para la comuna de Puerto Montt, provincia de Yanquihue, porque nuestros suelos de tipo ñadi favorecen la propagación de estos incendios subterráneos. Debido al aumento en las temperaturas, se mantiene decretado el estado de alerta amarilla para las provincias de Yanquihue, Chelo y Palina. A contar de hoy, además, hay prohibición del uso del fuego para faenas agrícolas en estas tres provincias de la región. Sí, pues si tenía la ventana abierta.